Pasemos más temas, vámonos a noticias de videojuegos, hace tiempo aquí no tocaba temas de videojuegos, a mí me encantan los videojuegos, soy un gamer, aunque hace tiempo que no juego y tengo años sin una consola, pero hay un videojuego que me está llamando mucho la atención y es el Manor Lords o Manor Lords. Y parece que se viene con todo, el titular de esta noticia dice, Manor Lords arranca con fuerzas en Steam apenas unas horas después de su lanzamiento en acceso anticipado, y actualmente es el juego número cuarto en la plataforma más jugado, es increíble, vamos a leer un poquito más de información. Dice, puede que no sea una gran sorpresa ya que estamos hablando de uno de los juegos más deseados de Steam en los últimos tiempos, pero Manor Lords, el desarrollador de Solitario Slavish Magic, está teniendo un comienzo fulgurante, el híbrido de estrategia y construcción de ciudades medievales es actualmente el título más vendido de Steam, y el cuarto juego más jugada pones en unas horas después de su lanzamiento con más de 150 mil, perdón, 156 mil jugadores simultáneos en el momento de escribir estas líneas. Wow, ok. Manor Lords ha despertado admiración desde el lanzamiento de su demo en 2022, ese primer vistazo hizo que medio millón de personas añadieran al juego sus listas de deseados de Steam, y esa cifra no ha hecho más que crecer, solo esta semana otro medio millón de personas lo han añadido a sus listas de deseados, lo que significa que ha superado los 3 millones en el momento de lanzamiento del acceso anticipado, claro, es acceso anticipado, todavía no está full. Vamos a ver el tráiler, porque yo creo que lo vi, Asmongol creo que lo subió, pero vamos a ver. Vamos a ver si pongo los subtítulos, bro, esto de los subtítulos, que se me cambie siempre, esto que es, ok, a ver. La opacidad es a lo que me refiero, que la opacidad se cambie siempre, yo, o sea, no, 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 window opacity, es que no entiendo nada. Me encanta, me encanta, gente, mi videojuego favorito de todos los tiempos es The Witcher 3, por su aspecto medieval, a mí esto de guerras y juegos medievales me fascinan, yo puedo estar horas jugando este videojuego. Carlos, mi bro, mi bro, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Yo soy más que digno para ese honor, me encanta, no creo que sea mundo abierto, no creo que sea un open world, pero nada más con ver este paisaje ya es suficiente para jugarlo. ¿Por qué podrás percibirte por el trato de los traidores? ¿Ya habrá gente? Sí, ya hay gente en Twitch jugando Menor Lords. Ya hay gente en Twitch jugando Menor Lords. Ups, anuncios clásico Twitch. Bueno, nos vamos. Continuamos. Increíble. Me encanta. Dice, bien, teniendo Intel después de dos meses, la instalación de fibra ha sido un horror. Tengo un satélite temporal por ahora. Después de dos meses en Internet, ¿qué? Pero tendrás fibra óptica al menos. O sea, todavía no han terminado la instalación de la fibra óptica. Los bandidos. Los bandidos. Esto es súper épico. Esto es súper épico. hay que ser muy inteligente para jugar estos juegos tienes que ser muy inteligente para para ganar es que quiero ver en Twitter porque ya hay gente que lo está jugando ya hay gente que lo está jugando en Twitch construimos un imperio en Manor Lords ahora en cualquier momento liberamos a algún trabajador para que opere por ahí vamos a sacar probablemente a uno a ver cómo está esto recién llegó de trabajar me voy a fumar uno en Call of Duty papá ¿qué tal Copello? luego labura con la lana en un solo ahí a ver este cómo está con el laburo tres este cómo está con el laburo yo yo jugaba mucho Age of Empires era un juego que yo llegué a jugar bastante cuando era niño bueno tampoco bastante pero sí lo llegué a jugar mucho pero un par de ocasiones sí, esto va a requerir mucho tiempo y paciencia bienvenido Subasa gracias por el follow gracias chicos está muy interesante en Manor Lords tenemos una mini intermisión y chicos bueno mini no en realidad es una intermisión con algunas cositas para estar viendo para estar charlando ahí por arriba pero me pegué me quedé pegado pasa que es el primer try es la primera vez que lo juego el juego y como ya le estoy sacando la ficha pero se ha completado una construcción de puestos de alimentos uuuh nice si no tengo ninguna familia asignada para que laburen eso puestos de alimentos se ha completado bro esto a mí me encantan estos videojuegos de estrategia así medievales y demás ya tienes que construir cosas es muy pro es muy pro pero bueno no sé si me lo voy a comprar y jugar aquí porque es un videojuego que requiere mucho tiempo todavía no creo que estoy ready para jugar pero a lo mejor puede ser puede ser que los domingos lo tomemos de chill para jugar hola que tal yo soy Lichal y a las 8 de la noche de lunes a viernes estoy en directo en Twitch tocando temas de actualidad noticias geopolítica entretenimiento deportes el mundo del streaming Twitch YouTube de todo un poco si te interesa las noticias y estar al tanto con lo que sucede en este planeta tierra este es tu canal sígueme en Twitch twitch.tv barra diagonal Lichal12 allá te espero muchas gracias por el apoyo nos estamos viendo pronto